buenos días bienvenidos al blog de hoy y feliz viernes hoy es viernes que alegre mañana nosotros vamos a ir a una fiesta de navidad o a un christmas party de la familia de mi pareja así que mañana vamos a estar viajando de verdad que tengo que empacar y no sé qué me voy a poner pero no va a ser una fiesta va a ser así como una reunión familiar y de hecho va a ser hasta temprano va a ser como las tres de la tarde así que pues no yo creo que yo creo que una ropa bastante casual me va a servir bien ahorita lo que voy a hacer es ponerme a hacer unos pancakes porque al señor evan mi jefecito mi jefecito quiere pancake le voy a hacer unos pancakes y me voy a hacer un café para mí y tengo un en caso de trastes sucio tengo un montón de trastes sucio que tengo que lavar jugando todo este trastero sucio y hacerme un cafecito me voy a poner a lavar esos trastes que no me voy a hacer un café para mí para mí para mí bueno chicos hoy es viernes y vamos para la calle así que voy a hacer como un mini alístate conmigo me voy a empezar a maquillar y a ponerme un cabello largo y ando puesto un suéter y un pantalón talle alto y unas botas arriba de la rodilla pero eso se debe porque está haciendo mucho frío y nos vamos a ir en la noche así de que para cuando venga ya él voy a estar arreglada para que me tiempo de hacer el vídeo entonces lo voy a hacer temprano me voy a arreglar temprano para poder hacer este vídeo para ustedes así que ando este suéter que este suéter ya me lo han visto bastante este suéter este suéter es de forever 21 y es bastante calientito hasta ya tengo calor un jeans talle alto de la marca american eagle ya saben que esa marca me gusta bastante y mis botas arriba de la rodilla va a estar haciendo bastante frío me voy a poner el perfume que me gusta tanto este perfume me encanta saben una cosa que me gusta este perfume también este el que estoy usando ahorita es el oriental woody three no sé si ustedes vieron en mi instagram bueno de la marca dossier a veces me dan ganas de estornudar los perfumes pero este perfume me encanta si no me siguen en instagram subí una insta story poniéndome este perfume con una canción sexy de fondo en realidad la compañía la compañía que lo vende ni siquiera me pidió que lo hiciera pero lo puse porque ahorita este es mi perfume del momento porque este oriental woody three es una fragancia definitivamente para el invierno cuando está el clima helado esa fragancia huele muchísimo ayer me puse a lavar ropa y empecé a escoger la ropa blanca de la ropa oscura porque iba a lavar ropa blanca y en lo que yo estoy separando las prendas se sentía el olor del perfume o sea que cuando lo aplicas es esto es lo malo de estas camisas así peluditas porque es mil almacena hilo pelo pelo de perro todo así que eso significa de que este perfume dura días en la ropa obviamente en la piel dura menos porque saben que la piel se agrega sudor o aceite y obviamente pues uno se baña todos los días pero en lo que es tu ropa y la ropa de cama este perfume queda impregnado en lo que es tela así de que chicos me voy a empezar a voy a empezar colocándome en mis extensiones de momento mis extensiones favoritas son las gran simples no sé por qué no probé esta marca antes no es que las vela me sean malas de calidad es que la gran simple es lo que me gusta es que es un cabello sedoso que no se me miran bastante el cabello voluminoso estas me añaden largo sin necesidad de que el cabello se me mira así frondoso eso es que éstas me gustan bastante así que me voy a colocar las extensiones las 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 ¡Suscríbete! 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 Ya con el corrector, pues, tapé un poquito estas venitas que se me hacen acá debajo de los ojos. Y me había quedado aquí un poco de... Se notaba mucho la diferencia entre mi color de la piel, de la nariz y del corrector. Entonces, por eso me estoy haciendo con la otra parte de la esponja. Ahora me lo estoy tratando de limpiar. Ella se ve mejor. Y ahora lo que sigue es sellar el corrector. Para que no se parta. Y las pestañas me las voy a cepillar con el cepillito este que... Siempre me dan cada vez que me hago un refill en las pestañas. De hecho, tengo que ir a hacerme un refill. Ahora, con una brocha, voy a quitar el exceso del polvo sellador. Eso es todo. Y voy a aplicarme mi blush solo en las manzanitas de las mejillas. Y voy a difuminarlo bien porque ya que no traigo... No me hice contorno. No me voy a hacer contorno de nada. Solamente las chapitas coloradas. Y aquí tengo una espinillita que ya se me secó. Pero se mira feo. No me quiero cubrir con corrector. Esto que está aquí donde me salió la espinilla. Porque se va a ver la diferencia entre el corrector y la piel. Y el color de mi piel. Entonces, así lo voy a dejar. Prefiero que se mire así y no que se mire el corrector ahí todo raro. Se echa de ver que traes corrector escondiendo espinillas o barros. Déjenme me pongo algo en los labios. Aquí está el resultado final, chicos. No quiero que vayan a pensar que estoy haciendo trampa. Pero aquí se puede ver que no traigo base. No traigo base. Miren lo que se puede lograr solamente con un poco de corrector. Sellan el corrector. Se aplican blush. Y en los labios me puse el liquid lipstick mate de la marca NYX. En el color Trim Ruffle. Si no me hubiesen salido estas espinillitas, me hubiese quedado más bonito el maquillaje. Pero no hay ningún modo. En menos de media hora, obviamente lo hice. Pero ustedes saben que a mí lo que me ayuda bastante son mis cejas. Mis cejas solamente las tengo que retocar. Y no me lleva ni siquiera un minuto para retocarla. Y lo único que retoco de las cejas solamente es aquí el arco para que se miren más arqueada. El resto queda igual a como me las hice. El microblading es una técnica fabulosa para las mujeres que somos mamás y no nos da mucho tiempo de hacernos las cejas. Cuando uno no tiene hijos, tiene muchísimo tiempo libre. O mejor dicho, tiene más tiempo libre. Bueno, si no eres, si no trabajas, si no tienes un trabajo tiempo completo. Otra cosa, las pestañas. Las pestañas también ayudan bastante. Pero si ustedes no necesitan de pestañas ni extensiones de pestañas, pues solamente con un rímel. Y el rímel no toma ni siquiera un minuto para ponerlo. En mi casa me volví adicta a andar mis pestañas así tupidas y largas. Así de que chicos, vamos a llevar a Levan al desfile navideño. Para aprovechar que vamos a estar en el downtown. Vamos a ir a cenar a un restaurante por ahí, por ahí, por ahí. No sé todavía cuál, pero por ahí vamos a estar. Así de que yo me voy a despedir de ustedes con un enorme beso. Los quiero mucho. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Feliz viernes. Pórtense bien. Les deseo lo mejor del mundo. Y nos vemos en el siguiente videíto. Bye, bye.